Por el orden, para tocar el orden, usted sabe que es especial, es especial, es especial. Dime los caminos. Six fifty, dale. Six fifty. Six fifty. Ok, dale, muchas gracias. Quinta quince minutos. Quinta quince minutos. Quinta quince minutos. Oh, ch... Hey, buddy, where you at? Can you, can you come down? Yeah, yeah. Thanks, buddy. Peace. See you soon. I'm good. See you soon. Thanks, buddy. See you soon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.